¿Sabes diferenciar el cilantro del perejil? Te daré 3 segundos para que adivines cuál es cada uno. Si tu respuesta fue que el número 1 es el perejil y el 2 es el cilantro, muy bien, acertaste. Y si no, aquí te dejo la característica que nunca falla. Sus hojas son muy distintas. La hoja del perejil termina de manera puntiaguda o pirámide, mientras que la hoja del cilantro termina de manera redondeada formando una C. Si te gustó la información, comparte este video con alguien que le pueda ser de mucha ayuda.